Y que pasa chavales, estamos en otro vídeo de Rhymeboxy chicos Y madre mía, estamos en otra igualadita chicos Que creo que la última, bajé a bronce si no me equivoco Es que ahora mismo no me acuerdo, vale, porque me cabré tío Bueno, no que me cabré tío, pero me daba mucha rabia la partida Entonces corté el vídeo antes de que me diseñen el rango Entonces no lo sé, vale, pero hoy estoy super frío chicos O sea, os lo juro, estoy frío, 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 frío O sea, no podemos ser que perdamos, vale Y además me ha tocado parque de atracciones Hijo mío, yo parque de atracciones lo he jugado cuatro veces Entonces no sé, esperemos que, vale, no toque aquí Que es la que me gusta a mí porque entro por esta ventana Y la liopardísima Entonces no sé, no sé, no sé hermanos No sé dónde van a estar, vale, están arriba Abajo no me mola nada, vale, pues están abajo No, espérate, no están abajo No sé, no sé dónde están Ah, me han roto tío No sé muy bien dónde están, vale Creo que están arriba, abajo Es que no lo sé, porque O sea, entiendo que están abajo, ¿no? Nada, nada, vamos a llevar el drone a la puerta Y lo tiramos otra vez Porque si no, no hacemos nada Por cierto, este parque No, este no es de Este es de Lesion y Ying Que por cierto, Ying es una castaña Yo no quiero decir nada No, en realidad Ying tiene lo suyo Pero nada, a mí no me acaba A ver Lo que vamos, chavales Vamos a subir por aquí arribita Me han detectado, vale Porque aquí hay una cámara Y si no la rompemos Porque somos subnormales ¿Dónde está la cámara? ¿Y la cámara, tío? ¿Pero dónde está la cámara? Te lo prometo Hola, qué tiraco Madre mía, madre mía O sea Pero escúchame Si es que Yo creo que me ha tenido que ver antes, ¿no? Vaya tela, tío O sea Es que yo no O sea Ahí ha disparado la tía Sin ningún problema ni nada Y yo Ni la había visto No sé, no sé Yo no la había visto, tío Vale, no creo que haya ahí nadie más Habrá ido ya la tía, digo yo Aunque ahí ha hecho Vale, vale Es que lo sabía, tío O sea Vamos a ver ¿Cómo entras y estás tirando un fuze, tío? Si es que se han visto Como los fuces salían, tío Tío, yo a lo mejor No soy bueno en este juego Pero Yo creo que de pensar Sí que sé Un poquito No sé Pero bueno Vamos a ver Qué hacen Ivana y Ash Vale Ya que me han matado Es que vaya mierda, tío Estoy grabando este vídeo Después del otro, ¿vale? Porque no tengo más remedio Porque no voy a estar Y tengo que grabar, ¿vale? Y me están saliendo los dos Como una castaña pelón Chavales Vaya tela Bueno Ahí está la Frosty por ahí Está muerto ese O sea, el único que ha muerto Del otro equipo No sé cómo habrá muerto él Bueno, se la carga al fuze Digo yo Sí, sí Te van a salir Es que hay una cámara ahí Si es que tiene la cámara ahí arriba Y no la he visto Estaba reforzando, tío Tenía que haber ido antes Ahí hay una cabeza La has visto La has visto La has visto, compañero Nada, nada, nada Sí, quedan 13 segundos ¿Qué quiere hacer, tío? Vale Se carga al tío este ¿Y qué? Ahora, ¿qué? Además, tienes otro ahí Que lo acabo de Nada, nada, nada Es imposible Pues nada Primera ronda Perdida, chicos Que, por cierto Ese era coca, tío No me jodas Yo creo que sí Te lo prometo Porque cuando les daban Salía como blanquito No lo sé No lo sé No lo sé En fin A lo que vamos Vamos a cogernos A Lesion, ¿vale? Ya que es su parque Que a mí me gusta Lesion, tío Me mola mucho, tío Me mola Lesion Pero bueno A lo mejor podría cambiar Un poco de esos dos, ¿no? Porque ya igual Estamos hasta aborrecidos De cogernos siempre lo mismo Y a quien nos cogeríamos Sería la Frosty O sea A la Frosty O Al Doc Y se lo han cogido los dos Ahora Al Jagger y a la Ela también Ay, se lo han cogido Eso no Eso no, pero El Frosty Bueno, acaba de ir Acaba de ir Lo que pasa es que Desde que está Docaevi Ya no la veo tanto Pero también te digo Docaevi no se la coge mucha gente O sea Es un personaje nuevo y tal Y no se lo coge mucha gente La verdad No veo yo que se lo coja mucho Pero bueno Vamos a reforzar por aquí, chicos Pero Tío Yo creo que estoy jugando fatal Por lo que tengo las manos frías Porque hace fresquito aquí Donde estoy Y yo creo que es por eso De verdad te lo prometo Vale ¿Esto no puede saltar? Sí, sí, sí Es que tengo los manos súper fríos Tío No Jagger No No Jagger No, ¿qué pasa? A ver, a ver qué van a hacer Voy a quedar expectante No, en realidad Esto Hay que hacer así No, Jagger Hay que romper Hay que romper Nada Ahora romperemos nosotros Cuando se vaya el Jagger ahí Porque ya si no Vale Eso que ha hecho el Jagger Está muy bien Yo voy Y refuerzo Y me quedo fuera Ah, perfecto O sea Muy bien Vale, vamos a poner aquí Al final Aunque no hemos reforzado O sea, quedan otras en reforzar Pero bueno, por lo menos Dejamos esta, ¿vale? Vale La otra Ahí la llevas Vale Ah, sí, sí, sí Sí, 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 compañero Ah, sí, sí Vale Eh ¿Por aquí pueden entrarnos? Sí, sí, sí Sí que pueden, sí Vale Me ha señalado algo, tío Pues nada Ponemos una de estas ahí La otra la vamos a poner ahí Ahí va Vale Han roto arriba Han roto arriba O sea, allá arriba Hay un agujerillo, ¿vale? Nos han roto, Bright Vale Eh, yo no me meto ahí Yo no quiero pelear ahí Se acaban de cargar El de la puerta Vale Vamos a quedarnos mirando por aquí Espero que no me rompan la puerta atrás Porque me rompan la puerta atrás Estoy vendidísimo, tío Me duelen un montón las manos Ya del frío que tengo Vale ¿Eso quién ha sido? Vale, ha sido Ela Vale, buen Jagger, eh Al final de todo Porque se ha tapado No sé qué habrán tirado Pero lo ha tapado bien Por aquí veo Si pasan Sí, sí que lo veo Pero muy, muy injustico A ver Eh Vamos a ver Vamos a ver Por dónde nos vienen Vale, esa cámara está rota, tío Esa cámara Es que no me gusta O sea, no me gusta Dónde estoy Entonces no sé, tío Vale, digo Están reforzando la puerta Pero nosotros no podemos Vale, vale, vale La tía está, la tía está Vamos a reiniciar el teléfono Vale, han roto la de atrás también Tócate un pie Ahora como defendemos, tío Ahora sí que estoy totalmente vendido No sé dónde defender Vale, vale, vale Han pillado la puerta Han pillado la puerta Vale, ya está Ya está Vale, eh Pues muertos de la puerta, vale Hombre, han pillado seguidos Que yo creo que Si pongo todos en la puerta Y se los traga todos Yo creo que lo mato, ¿no? Es que no sé cuánto quita, tío O sea, ahora mismo No sé cuánto quita Que es la duda que yo tengo Pero bueno Una a uno Llevamos una bajita Vamos a cogernos a nuestra amiga Sofía Que vaya tela Que partiditas más buenas Me están saliendo Iba a decir Bueno, si alguno está viendo un vídeo de nuevo Normalmente no soy así y tal Mentira Vale No, tan malo o no, tío Soy malo Pero no tanto Las cosas hay que admitirlas en esta vida, chavales Las cosas se admiten en esta vida Pero bueno Vamos uno a uno Llevamos una ayuda Gracias a nuestro querido amigo Lesion No me han matado Eso hay que admitirlo Que no me han matado Por lo tanto Estoy jugando bien Oye, si no me matan Oye, y ayudo a mis compis También es verdad O sea, he hecho el agujero de la pared He tirado Lo que se ha comido El... El... No sé quién habrá sido Pero se la ha comido Y además dos bien ricas Que si se come las dos Le dura el doble Eso no lo habéis pensado Qué chavales Vale, va, va A ver si están A ver si están donde yo digo, tío Vale Es al final del... Sí, sí que están Sí que están Yo creo que sí, ¿no? Porque a ver No me lo conozco mucho Pero lo poco que me sé Sí, 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 sí Sí, pero no el lado que a mí me gusta Porque esto es otro lado Vale Obviamente habrá otro allí, ¿no? Saltamos Buah Se la ha tragado Estará la otra hasta aquí Ja, 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 sí, sí, sí Vale, ha puesto un felpudito por aquí Me han roto No me lo rompas, tío Que yo quiero ese dron No, me han roto ¿Me han roto o no? Sí, me lo han roto El desactivador Lo quiero yo, lo quiero yo, lo quiero yo Lo quiero yo, lo quiero yo Ah, jomí Ha ido, ha ido El pobre hombre ha ido por ahí Vale, vamos a... Arribar el todo Y tiramos dron Y más o menos ya Entramos por donde Nosotros queramos, ¿vale? Y hay que romper... Uy, a menudo Eso ha pegado, ¿no? Hay que romper cámaras, chicos Hay que romper cámaras Vale Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Este lado? ¿Es este lado? Creo que... Creo que no Creo que es el otro Creo que es el otro Eh... Sí, es el otro Es el otro, chavales Vale, pasamos No me han muteado El maldito dron, tío Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos por aquí Vale, acaba de salir Ela ¿Me puedo saltar ahí? ¡No, no, 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 no! Hasta luego No, 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 no resistas Que te quedas con un 50% O sea, no me fastidies Vale, la ha cogido el Blackbeard Bueno, llévatelo tú A ver, eh... Así de pam He hecho más que el tonto Queda un minuto con 38 Vamos a entrar ya de una maldita vez Es que quiero venir por aquí, tío ¿Nos acaban de disparar? A ver si me han desmuteado ya el este No, no Y además me lo han roto No me gusta nada esto, eh No, tío Me estaba yendo ya, tío Me estaba yendo Madre mía La que ha liado la tía esta En un momento, tío ¡Ah! ¡Qué rabia, chicos! De verdad, qué rabia Me está saliendo partido de mierda, tío Bueno, por lo menos queda el Blackbeard Que aún tiene el este, ¿vale? Te acaba de saltar por la espalda Por la espalda ¡Uno contra cuatro! ¡Ah! Vale, vale Qué puta madre Yo pensaba que era uno contra uno Que se tiene que hacer un uno contra cuatro Que además te quedan 20 segundos ¡20! ¡Ah! Ahí lo llevas, ahí lo llevas ¡Madre mía, madre mía! Es que si se la hace ¡Se la hace! Le quedan dos, tío Se acaba de cargar a tres No, pero no Ya no llegabas, tío Se la ha cargado, creo que, la Cabellera Vaya tela La que se ha hecho ahí en un momento el Blackbeard, ¿eh? Nada, chicos Bueno, por lo menos el hombre este La ha intentado Y se ha hecho sus ricas bajas ¿Vale? Creo que se ha hecho tres Pero no sé Es que no me están saliendo buenas partidas Pero como no tengo más remedio que jugar Yo, pues, no jugaría y no grabaría, tío Pero como no tengo más remedio Pues hay que grabar, chicos Hay que grabar Pero bueno Por lo menos aquí El compañerito Nuestro compañero Blackbeard Lo he intentado Se la han meao, ¿vale? Se la han meao A todo hay que decirlo Pero bueno No, bueno El chaval lo ha intentado Lo ha hecho muy bien Yo lo hubiese hecho peor Tal vez te lo digo Pero bueno Están discutiendo por ahí, tío Tú eres high En fin Ese cero ahí me pesa Es que me duele, tío Es que me duele Me duele ese cero ahí Y además hemos muerto dos veces Y hemos matado cero Entonces me suma como cero La habéis pillado, ¿no? Cero En fin Vamos a reforzar por aquí Vamos a ver si esta vez lo hacemos mejor Esta que tengo aquí arriba Voy a mirar si no hay por arriba Y vamos a ir por aquí Eh, sí, sí, sí Eso hay que reforzarlo, chavales Eso hay que reforzarlo Porque luego nos entran por ahí Además es súper fácil de entrar Porque está aquí la ventanita Aquí al lado O sea Es una perla Es una perla, chicos Vale, me voy a quedar aquí Porque quiero hacer una cosa O sea, voy a tirar un gu de esos Ahí, fuera Entonces voy a mirar Que no haya por aquí ningún dron Así despistadillo Eh, ahora Pam 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 Y pam O sea, estoy segurísimo Que ahí va a venir alguien Y nos vamos a quedar aquí, chavales Bueno Bueno, sí, sí Nos vamos a quedar por aquí El dron de la Twitch El dron de la Twitch Vale Vamos a cerrar aquí Vale, creo que han roto La puerta de la entrada Vale, pues ponemos una ahí Hay un felpudo en la ventana O sea, que si entran Se lo van a tragar O sea, que tampoco Hay que mirar mucho más Porque se lo van a tragar, tío A ver O sea, que vamos a hacer que entre Entra, compañero Entra La ha tirado muy bien Muy bien, la ha tirado Hay que admitirlo Pero también te digo una cosa ¿Dónde estaba? O sea ¡Va! Dios, pero que potra La ha tirado contra la pared Y me rebota Dios, que flipo, tío En fin, vamos Ay, ay Vale, vale Me lo he cargado, me lo he cargado Vale Creo que ha pillado el felpudo Y a raíz de pillar el felpudo Ha pillado el gonu ese Y ha muerto Bien, chicos Bien, 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 bien Vale, pues ya llevamos una baja Oye, nadie ha dicho Cómo tendría que ser la baja O sea que Las cosas Pasan En fin Una a dos Dos contra dos O sea, una O sea, vamos Uno a dos En rondas Y dos contra dos En operadores Vale Dos contra uno Bien, 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 bien No sé quién ha sido Pero se la ha cargado Vale, por aquí Nada, nada Nada Al final seguro Que el que me ha cargado Ha sido el Sledge, tío Al Sledge O Sledge Bueno Pero me hace mucha rabia, tío Porque la ha tirado ahí En plan ¡Bum! Vale, se acaba de envenenar Otro con el Gu Ahí fuera O sea, la Frosty La ha escuchado La Frosty La ha escuchado Sí, sí, sí La ha escuchado La ha escuchado La ha escuchado Vale, camaritas Es que no hay ninguna Buena, ¿no? O sea, son todas de mierda Vale Pero está aquí Estaba ahí, tío Era Jin, creo Era la Jin Si no me equivoco Todos son cámaras de mierda ¡Bum! Ahí está No, pero creo que era Creo que era la Jin, tío Faltan 15 segundos Vale, vale 15 segundos Te va a entrar por la puerta O sea, que te va a entrar por la puerta No, saco a mí en Felpudito Perfecto, chicos Ayudas en asesinato Porque me abranda tú La paja del Gu ¿Era Jin? ¿Era Jin? Si es una China Ah, no Era la Twitchy, tío Era la Twitchy Pues menos mal que no he dicho nada Porque iba a decir ¡Eh, Jin! Tal, no sé qué Menos mal que no he dicho nada Porque si no hubiese quedado también como un tontito En fin Vamos a cogernos Ah, nos cogimos a Jin, ¿no? Es que Jin no me mola Es que no, no, no Vamos a cogernos a Sofía, tío Que por cierto Le tengo que poner Eh Una Una esta Una personalización Ay, no sé cómo se dice Un Joder, palarma, tío Un camuflaje guay Porque eso es un poco mierda, la verdad El que tiene ahora mismo Pero bueno, chicos Esto tiene pinta De que nos vamos a ir a las 5, eh Nos vamos a ir a las 5, chicos Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta, chavales Pero bueno, va Vamos para ahí Porque está muy igualado mayormente Además Los dos hemos ganado Las dos rondas de defensa O sea que este mapa Igual es muy difícil de ganar Los atacantes No, es que no lo sé Como lo he jugado tan pocas veces No, no puedo decir, ¿sabes? También te digo que el Raid Mode Es que es todo muy Si son malos Pues mira Eso que te lleva, ¿sabes? Y yo voy hacia ella También te lo digo Eh Si Si te toca Yo que sé A veces no es el día de alguno Tal Son muchos factores, tío Esto yo que sé No es una carrera, tío Al final una carrera Si te sabes el mapa Nadie te va a salir Y te va a matar Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver si la Twitch se la carga No, pero Twitch Que está distraída Mata No, ya no Ya nada, compañero Vale, vamos a romper camaritas Eh Por cierto, Sofía Es de De Velocidades de 1, 2 o 3, tío No, no lo sé Vale, rompemos camarita Me va a ir por el lado Paso de subir tejados Y mierdas Tampoco sé dónde están O sea, no sé muy bien Dónde están Así que, mira Yo voy a dejar soltar Porque es que Mira, te lo voy a dejar En bandeja No, no, pero cógelo Cógelo Bueno, pues nada Lo cojo yo, tío Mira, cógelo Cógelo No Ah, lo cojo yo Da igual Lo cojo yo Punto pelota En fin Vamos que hay Ah, hay un dron Hay un dron Bien rico Vale, este era el dron De la tía esta Vale, bueno Vamos a romper aquí Vale Vamos a tirar un dron Va Vamos a ver si pillamos Algún despista Y yo por aquí Porque si está Todo el mundo por ahí Vale, vale La caveira Lo hemos tenido chavales Y me dejan en suelo Y me dejan en suelo, tío Resiste, tío Ahí lo llevas, tío Ahí lo llevas Vamos, joder Es que de verdad O sea, de verdad Lo celebro Porque es que O sea En no sé cuántas rondas Que yo jugaba Tío No había matado A uno con arma, tío Es que de verdad Te lo digo Qué rabia me estaba dando Por dentro, tío Pero bien, bien, bien Chicos, además Ha sido Ha sido una buena baja Vale Y me doy despista Allí Bah, meto la cabeza ¿Sabes? Y con nuestra amiga Sofía Que si no llega a ser Por Sofía No hubiésemos sacado nada ¿No? Porque ella como resiste Ella Que por cierto Lo trae de dije en un vídeo Tal Ella Ahora resiste Ah, no sé hablar Ahora resisten dos personajes Doc Y Sofía Pero no pensé Doc es defensa Y Sofía es atacante O sea Ahora es un no en cada equipo Que ahora sí que está bien hecho ¿Sabes? Es como Es la regla del Doc Del Rainbow O sea, yo siempre lo he dicho Hay dos operadores de cada Siempre O sea Hay dos rompe paredes Bueno, hay más de dos rompe paredes Pero bueno Hay dos rompe blindajes Hay dos lanzadores Bueno, ahora hay dos lanzadores Hay dos 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 escudos O sea, más o menos Siempre va por ese estilo ¿Vale? También te digo que hay excepciones No hay dos yacales No hay dos yacales Pero Hay Hay una yacal Que se le parece mucho Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cuál, cuál, cuál, cuál es? Ah, da igual En fin Pues eso Más o menos Va por ese estilo Vale Rompemos Dronito Porque me gustaría Quedarme por aquí O sea, aquí Quedarse aquí Es dinamita, chavales Vale Lo primero de todo ¿Por aquí por dónde pueden venir? Vale Pueden venir por tres puertas Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner Una ahí Y la otra aquí Vale Y más o menos Lo vamos a ir dejando ahí Vale Luego vamos a coger Chalequito Chavales Chalequito Primordial Vale Luego la otra bomba La tenemos ahí Que vamos a romper En la esquina Aquí está el tío este No puedo romper aquí Eh ¿Y por dónde podemos romper, chicos? No sé por dónde podemos romper Romper Tenemos que romper Vamos a romper ahí Ahí está bien roto No, no, no Aquí no, aquí no Aquí no Aquí no me gusta nada Que está la puerta O sea, te lo digo Ahí no me gusta nada Haber roto Así que cerramos Y punto Es que está muy al descubierto Esa zona Nada Nos la guardamos Para nosotros Y punto Vale De momento Tenemos las dos Gu's aquellas Vamos a tirar una gu Por ahí en medio La otra por ahí en medio También Que alguno se la va a tragar Y aquí en cuanto recargue La otra Porque por ahí Tiene pinta de venir alguien Por ahí tiene pinta De venir alguien Y vamos a mirar Un poquito de cámaras ¿Vale? Por aquí Nada Nada Esta cámara es buena Vale, acaban de localizar La bomba Oye, pues Si la acaban de localizar Ahora Bastante Vale, vale, vale El dron de Twitchy El dron de la maldita Twitchy Vale Ahí ya no me pongo más Vale, ahí ya Joder, tío Que pesados Ahí Vale Vamos a mirar un momento Están Están Vale, vale, vale Vale, aquí hay uno Vale Ahí podemos disparar No, hay una pared Hay una pared Ahí no podemos hacer nada Vamos a quitarnos El maldito teléfono, tío Vale Quedan 56 segundos, chicos Tenemos que aguantar De momento allí No hay nadie ¿Vale? La habíais visto Igual que yo, ¿verdad? ¿Cómo que están Desarmando una bomba? ¿Dónde? Vale, vale Fuera Vale Vale, por aquí no hay nadie Vale, vale, vale Vale, chicos Hemos ganado Hemos ganado Hemos ganado Madre mía No, no ha sido Oh, que me he llegado a bajar Vale No ha sido mucha gracia a mí Pero bueno También Habéis visto La que me he intentado hacer Eso no lo habéis visto He ido ahí por la vuelta ¿Sabes? No sé qué tal Y bueno, chicos Hemos ganado Madre mía Qué bien Madre mía O sea No ha sido una buena partida Para mí Bueno, pero por lo menos Hemos ganado ¿Vale? Hemos ganado Que es lo importante ¿Vale? Lo importante Porque al final Es el equipo Que era el último Si no me equivoco Pero bueno Me he hecho dos bajas De mierda O sea También te lo digo En el otro Que pues solo habían dos buenos ¿Eh? Y vale Subimos de bronce O sea Así que habíamos bajado El bronce Lo que pasa es que No lo había visto Y volvemos A plata 4 Chicos Así que nada Chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós